¿Qué tal? Bienvenidos a Desempacados. El día de hoy, pues como pueden ver, estamos en una de las tiendas Laces, así es, Laces Paseo Interlomas. Y la razón por la cual venimos a esta sucursal, a esta nueva sucursal, es porque vamos a enseñarles cómo personalizar algunos sneakers. Por favor, acompáñenos. Y hemos llegado a la parte que más nos interesa de este video, que es saber cómo personalizar nuestros sneakers. Afortunadamente, Laces ofrece este concepto. Para abundar un poco más, esta nueva sucursal de Paseo Interlomas, pues cuenta con diferentes marcas como Adidas, Nike, Puma, etc. Así que ustedes podrán contar con una variedad de calzados para personalizar. Vamos a hacer el recorrido que va a ser de acá para acá. Y pues bueno, lo que tenemos acá es una serie de accesorios para las agujetas. Lo más importante con lo que van a ir amarrados sus sneakers. Tenemos los Laces, aquí estos característicos y presentes que recordamos en calzados de Jordan Brand. Tenemos estos Lace Tips, que son estas puntas metálicas que mucha gente gusta usar en algunos de sus calzados favoritos. También, bueno, tenemos otros accesorios como estoperoles, etc. De este lado, pasamos al área de las agujetas o los cordones, los Laces. Así es. Y pues bueno, hay Laces de diferentes texturas, diferentes colores, diferentes propuestas, que todos ustedes van a poder utilizar, personalizar y pues bueno, apropiarse de un estilo a través de sus sneakers personalizados. Por acá, por acá tenemos uno de los detalles más importantes para el calzado, que son los ojillos. Mucha gente no le da el valor que se merece, pero los ojillos son fundamentales en la personalización de los sneakers. Aquí vemos que pues hay de estrellas, hay de flores, de corazones, etc. Hay una variedad interesante para que todos ustedes los hagan a su manera. De tal suerte que el resultado final sea algo que verdaderamente refleje su personalidad. ¡Bum! ¿Y qué es lo que tenemos por acá? Pues ya es el resultado de los sneakers que hemos personalizado. Vamos a empezar. De este lado tenemos un Air Force Lowe en color negro. Un diseño un poco más vanguardista con estos checkers, ¿no? Muy en tendencia. Agujetas en color naranja con este material de listón. La verdad es que está bastante padre, ¿no? Para todos aquellos que les gusta andar en tendencia. Para todos los que son un poco más rudos, que les gusta el estilo más OG, pues tenemos este Air Force, este Air Force Me, su broche. Tenemos este Shush de Duct Tape, Digicamo. Esta cadena que pueden colocar aquí en los ojillos. Vean nada más el detalle de los ojillos. Se ve verdaderamente cool, interesante, muy, muy, muy padre la verdad. Y estos estoperoles ahí en medio de los laces. Bastante, bastante padre. Ahí acompañando la placa del Air Force. Acompañando la placa del Air Force One, ¿no? Este yo creo que yo le voy a dar cop, porque es un poco más de lo que yo usaría. Y para los que están en un estilo un poco más tradicional, pues, ¿qué tal este ejemplo de este Cortez con un Shush? En materiales como lentejuela. Vean, este Shush que, pues bueno, este Cortez que lo usaría a Forrest Gump. Un clásico para toda la gente que no se quiere complicar. Bueno, le ponen aquí un material un poco más sencillo, más fácil y básico de usar. Pues bueno, díganos a cuál le darían cop, cuál personalizarían de estos tres calzados. Es muy importante que todos ustedes conozcan que puede ser esta silueta. Nosotros escogimos nada aquí, pero hay más siluetas de heridas, puma, etc. Yo le voy a dar cop a este. Yo soy Sam y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!